De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así estamos, alegres, contentos Porque estamos ya viviendo esta nueva Navidad que vamos a tener Y hoy día, ¿ah? Hoy día, ¿qué nos hacemos? Nos hace el día, ayer eras tú la Navidad Porque comenzamos a hacer esta Navidad diferente Con nuestro querido Papa Francisco Que nos dejó estas formas de vivir la Navidad diferente Que nosotros seamos las cositas de la Navidad Que no tanta compra, que hay que así, que hay que hay No, hoy día vamos a comenzar Cada día una cosita de la Navidad Que el Papa nos dice La Navidad eres tú Y hoy día nos dice El pino de la Navidad eres tú Cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida El pino, el árbol, ya, hoy, tremendos árboles Tremendas cosas que hay por ahí ¿No es cierto? Antiguamente se vendían los árboles Ahora son artificiales Pero igual, tremendo, chiquitito De todo Bien, si se puede, una tradición Pero, qué lindo Que ese pino de la Navidad Seas tú A lo mejor van a entrar a la casa Y del pino Y tú vas a decir, soy yo ¿Cómo? Claro ¿Por qué? Porque con el Señor estoy resistiendo Estos vientos y dificultades de la vida Firme No me están llevando por otro camino Así que, ¿eres tú realmente? ¿Puedes ser tú el pino de la Navidad? Hoy día En el Señor Con todas las dificultades que tenemos Que tuvimos Y que vamos a tener Nada nos saca de este norte Que es el Señor Difícil, difícil Pero Sabemos que con esta palabra maravillosa Con la palabra de Dios Este es el alimento Que nos Tiene el Señor Hemos visto las tentaciones Por ahí, ¿no es cierto? Que Jesús las tuvo Y una era Que convertir a las piedras en pan Pero Jesús dice No solo de pan vive el hombre Por lo tanto Este es el alimento espiritual El alimento que va a tener tú Para tu pino Fuerza Cuando vengan los ventarrones Vean los árboles ¿No es cierto? Esos pinos que Viento, viento Y se mantienen firmes A veces hay arbolitos por ahí ¡Pum! Tremendos arbolitos Y tremendas raíces Pero Al suelo La raíz Estaba por encimita La raíz se había podrido Entonces ¡Chau! El árbol Y eso pasa contigo Y conmigo Que sencillamente Si no estamos bien alimentados Las dificultades de la vida Nos vuelven a la pesadumbre Nos vuelven Ahí a perder la paz Así que Árbol de la Navidad Firmes Tú dices Yo soy el árbol Hoy día Me alimento Y mis raíces Van a estar cada día más Arraigadas en el Señor Y si están arraigadas en el Señor Es Porque yo me alimento Con esta palabra Me alimento con el Señor Que Él me dice Yo soy El camino La verdad Soy la vida El que está conmigo Nada le pasa Yo estoy ahí Para defenderlo Para protegerlo Para parar Esos vientos Y decir Aquí no Aquí no entra Pero Tú dices A mí no me ha pasado Pero le hemos dado Permiso al Señor Muchas veces No le damos permiso Al Señor No le abrimos la puerta No le decimos Ya Señor Tú toma las riendas Ven tú Y después nos quejamos Ya después decimos Hoy todo lo que me pasa Y mira Y el Señor ¿Qué hizo? Bueno Y tú le abriste Y le dijiste Vamos juntos Veamos Hoy día En Lucas 6 Nos enseña Algo que Estamos hablando Que es el alimento espiritual Y nos dice Por aquellos días Jesús se retiró A la montaña Para orar Pasó la noche Orando a Dios Y al hacerse el día Se reunió A sus discípulos Y de entre ellos Escogió A doce De sus apóstoles Palabra Palabra de Dios Palabra que nos ilumina Jesús se retiró Él Se retiró A orar Toda la noche Tenía algo importante Que hacer El otro día Sí Elegir a sus discípulos Dentro de sus discípulos Elegir a sus apóstoles Que lo vayan a acompañar En esta tarea Eso nos da una enseñanza Tú y yo Cuando comencemos algo Cuando tengamos algo Que decidir En oración Señor Ayúdame Ilumíname ¿Cuál es el camino Que tengo que tomar? ¿Cuál es la decisión Que tengo que tomar? Así que Digámosle hoy día Señor Ayúdame Ayúdame Para que yo cada vez Me acerque más a ti Y haga tu voluntad Tuve una vida vacía Toda ella indiferente Llena de amores Llena de amores Y engaños Siendo una vida Sin vida Y me miraste Señor Oh Jesucristo Eres tú Mi divino Mi divino Amor Oh Señor Tú eres Solamente tú Mi divino Amor Oh Jesucristo Eres tú Mi divino Mi divino Amor Oh Señor Tú eres Solamente tú Mi divino Amor Me dejando indeciso Con mis grandes miserias Todo a la expectativa Todo a la expectativa De aquella Tu aceptación Me perdonaste Señor Oh Jesucristo Eres tú Mi divino Mi divino Amor Oh Señor Tú eres Solamente tú Mi divino Amor Amor Oh Jesucristo Eres tú Mi divino Mi divino Amor Oh Señor Tú eres Solamente tú Mi divino Amor Desde aquel día Has dejado Sediento Todo mi ser Nadie Ni nada Llenado Mi corazón Como tú Y me ama Señor Oh Jesucristo Eres tú Mi divino Mi divino Amor Oh Señor Oh Señor Tú eres Solamente tú Mi divino Amor Oh Jesucristo Eres tú Mi divino Mi divino Amor Oh Señor Tú eres Solamente tú Mi divino Amor 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 Gracias por ver el video.